Hola que tal gamers nivel leyenda, bienvenidos al canal, este es tu canal dedicado para juegos de pocos requisitos Bienvenidos a un nuevo episodio de este marido de este juego que se llama Hollow Knight Si viste la episodio anterior recordarás que por fin avanzó la historia, ya acabamos con el relleno de Naruto Un relleno muy pesado, no la verdad que me está gustando mucho este juego Si es cierto que me he perdido mucho, una disculpa, si eres de los que se estresan al ver a alguien perdido Probablemente no sea un buen canal para ti, te vas a estresar demasiado Porque muchas veces no sé qué hacer, es lo que pasa cuando juegas un juego por primera vez Yo nunca había jugado Hollow Knight y lo estoy disfrutando a cada segundo Es increíble que ya llevamos 16 horas, o sea, wow, me sorprende, no sé cuánto vaya a durar este juego Creo que fácil fácil puede llegar a las 30 horas, puede ser, no sé Bien, vamos a jugar, estamos aquí, como pueden ver hay como una flor ahí dándome vueltas Porque me puse un escudo, de hecho lo van a ver aquí Era este, el escudo onírico Amuleto defensivo una vez utilizado por una tribu que podía dar forma a los sueños Conjura un escudo que sigue al portador e intenta protegerle Bien, ese es el escudo onírico No sé qué me he quitado realmente No sé por qué suena así No sé, es raro Bien, como pueden ver mi alma está allá abajo Porque quería, me puse a explorar un poco porque quería ver qué tal funcionaba el escudo No funcionó muy bien porque me mataron Pero como ustedes no lo vieron me lo voy a dejar un rato Vamos a ir a buscar mi alma Vamos a ver qué hay en esa zona del fondo Y a ver qué tal El banco ya sabemos qué es Lo que hay debajo del banco lo que quiero averiguar qué es Porque no recuerdo haber ido ahí Al menos yo no lo recuerdo Era hacia aquí abajo No, aquí no Aquí Por cierto Ya aprendí a ocupar el tajo veloz Era eso Creo Con esto puedes ocuparlo No me había fijado que Que el escudo como que se hacía chiquito Bien, el tajo veloz se ocupa así Lo cargas Haces el dash Y cuando lo haces soltás Y así se hace O sea, esa era la habilidad que compramos Que yo no No lo leí bien, no sé Me puse a ver Mis videos anteriores Y ahí lo pude ver Pero primero es hacer el dash Y después soltar Es raro Es bastante complicado de usar Y tienes que tener bastante cálculo para poder usarlo Y no sale siempre Al menos a mí me cuesta sacarlo No sé qué tanto valga la pena realmente Porque Sería bastante difícil Al menos estar calculando A cada rato ¿Dónde está mi alma? Aquí dice que ya la pasamos Es raro Mi alma dice que está Bastante lejos de donde estamos nosotros Pero está sonando por aquí De hecho aquí está Es raro, ¿no? Bastante diría yo De hecho Esos pinches fueron los que me mataron Así que cuidado con eso No me esperaba que saliera de ahí Este escudo no me está protegiendo nada Oh Diario del errante Supongo que este es el errante Que escribió ese diario Y supongo que esa cosa lo mató Ya vi que es para arriba Debora almas Joder, eso es una carta de Yu-Gi-Oh El devorador de almas ¿Qué es esto? Deborador de almas ¿Dónde estás? No, no, no No es este Ah, aquí está Ocupa 4 Ok Artefacto chamán olvidado Utilizado para extraer alma de criaturas aún vivas Aumenta mucho la cantidad de alma obtenida Al golpear a un enemigo con el aguijón Joder Pero ocupa 4, men O sea Me quedo sin nada Ah, esto fue lo que me quité El atrapalmas Por eso es que me está costando conseguir vida No, por qué me voy a poner el atrapalmas Porque se nota bastante la diferencia Bien, sigamos avanzando Bien, sigamos avanzando Otra cosa No Ay, joder Y lo vi Y lo vi Y eso es lo peor Vamos a ver Ay, no Ok Aquí había un gusano No sé si lo vimos en el episodio anterior Este gusano No tengo para hacerlo Ahí ya estuvimos Me siento bastante confundido ahorita Sí Es donde bajamos Ok Sigamos avanzando entonces Ahorita no sé qué es lo que vieron Y qué es lo que no Porque yo me puse a explorar un poco Y encontré esto No No Espérame ¿Y entonces a dónde iba la otra salida? Entonces la salida de aquí a dónde va? Ah Va hacia la banca aquella No, gracias Ya me acordé Es lo de la flor aquella rara Ya me acordé Ya me acordé Entonces todo esto sí lo habían visto Era hacia aquí lo que no han visto Ahí te vas a quedar Porque eso es muy peligroso Bueno, de hecho puedo hacerlo aquí Ok Creo que el escudo mató a esa cosa Esto es lo que descubrí Sin ustedes Ok Me hubiera matado Porque consume dos Que hay un camino secreto Se ven ahí un poquito la grieta Ya te vi Ya te vi Desgraciado Geo Oh, dice que puedo subir ahí O no No sé No creo que no Ajá Ok Era bastante lo que no habíamos visto Sello de holo Unes Tampoco es que me interese mucho Solo el dinero Y la verdad que el dinero Vamos bastante bien Y aquí se rompe Bien Aquí se supone que vamos a llegar al ascensor En teoría Sí Este ascensor Oh, ok, ok, ok Bien Así se conecta con la ciudad de lágrimas ¿Y qué hay del otro lado? Del otro lado habían Guardia, va No llevo suficiente vida Como para venir a explorar aquí No hay esto No hay esto Es bastante poderoso Pero el problema es que Tienes que tener bastante cálculo Para poder ocuparlo Y eso no es como que se mete muy bien Joder Tiene buen escudo Tiene bastante buen escudo Mucho, mucho más tarde Creo que vamos a pasar de él Porque cuesta mucho matarlo Para estar ahí perdiendo tanto el tiempo ¿Dónde estamos? De hecho se supone que podemos subir aquí Oh Oh, esto es bueno Me cae muy bien Recuperamos alma El escudo es bastante bueno Pero por culpa del escudo Estoy recuperando poca alma Ay, así se abre esta puerta Porque creo que el escudo también hace daño Lo cual es bastante bueno Se abre esa puerta Aquí creo que el tranvía Tenía un banco No sé si darme el escudo Y quitarme lo de recoger las monedas Que al final y al cabo Dinero No es que necesite mucho Realmente en este momento Bien, el escudo Me lo quiero dejar Las espinas también es buena La brújula No sé O sea Si me quita algo Tendrían que ser estos dos Por ir con algo nuevo Quizás Así Por probar Esperemos que sea una buena combinación Además para ir probando nuevos equipos Porque La verdad es que No es que cambiemos demasiado Los Los emblemas O no sé cómo se llama esa cosa Amuletos Amuletos creo que son No es que los vayamos Viendo tanto De hecho Creo que es primera vez Que cambio uno Uy Creo que aquí vamos camino al jefe El agua azul No es dañino La patita como nada Nunca me había fijado Ok Esto está muy pacífico Me da un poco de miedo Ese escudo no sé por qué No me causa Seguridad Se supone que es un escudo Tendría que sentirme más seguro Con él ¿Qué es eso? Es como un latido Ah y es cierto Ya no tengo las O las hadas Que me ayuden Oh ¿Qué hace esto aquí? Sabe nada Tiso Por Tiso Spencer Que lugar más tranquilo Lo que quiero es acción Despiadado Y mortal Combate Esta tranquilidad Es un aburrimiento Pues ve al Coliseo Amigo Ya lo encontramos Hay muertos por todos lados Tan pacífica Tan sosa Lo mismo Adiós Pues no sé Si sea bueno Que sea tan pacífico De hecho De hecho No sé dónde estoy Había como una zona Más arriba Pero no No pude llegar a ella ¿Cómo? ¿Cómo? Ok Eso no lo vi venir Que se pudiera romper Esto porque Es mentira No puedo llegar ahí Ok Vamos a ver Las tierras de reposo Pues No es donde tengo que ir Tengo que ir Donde está Máscara esa El Coliseo Y los insectos No voy a ir De momento Ah Las plantas Ya tengo el sello Para ver las plantas Ahí susurrante Podría ir a verlas Pero de momento No me urge Tampoco que me dé Algo útil Uno va a estar En las medusas Eso es obvio Y uno va a estar En el nido profundo Voy a ir al más cercano Que es este El único camino Por explorar Que tengo Son los de aquí arriba Tal vez yendo Por los de ahí arriba Que vamos a llegar A las minas Podamos bajar Directamente Ahí donde está El de la máscara Es mi teoría Que tengo hasta el momento No sé si vaya a funcionar No sé si tengamos La habilidad Como para ir Ahí ahorita Pero vamos a ir El escudo hace daño Ataca también el escudo O sea que Me puede servir Puede ser bastante bueno Ok Ah no sé Maña de que Esas cositas Siempre me maten Eso es para el Tren vía Así que No Con el escudo Bastante bueno Ir así O sea Si puede ser Bastante bueno El escudo La regué No me quería caer No te creo No te creo Ah Déjale caerte Bien Bien allá adentro No creo que tenga que ir De hecho Ahí no hay nada Así que sigamos De largo Es cierto Aquí ya puedo ir Era una zona No No era aquí Pero si hay una zona Que está bastante oscura Que antes entraba Y no se veía Absolutamente nada Pero supongo Que es más arriba En el siguiente camino Supongo El escudo Bastante bueno Es bastante bueno El escudo Lo malo Es que pues Sí Ah es cierto Por aquí es bien chiquitín Que yo nunca Lo agarraba Es porque Está escondido Pero no me acuerdo Dónde Más arriba Más arriba supongo No Me suena Como que fue ahí Aquí Sí Aquí Eres libre amigo Eres libre Ok Por ahí no era De hecho Por ahí vengo Vamos a ir aquí arriba Esta es la zona oscura Creo Sí Ya podemos ver Ok Es una nueva Una máquina de peaje Con el símbolo de una puerta Insertar geo Sí Llevamos tesor Gracias ¿Qué es eso? Ya no sé No sé No sé que sea esto No sé De pronto De pronto Si los podré matar O sea Se ven bastante Fuertes Pero Ok Ah No llegan hasta aquí Es bueno Es bueno Es bueno saberlo Es bueno saberlo Veamos Calcula Ahora Ahí está Calcula Ahí está No son tan fuertes Al parecer Bueno Aunque también Este ataque Es bastante fuerte Aunque al soldado Grande Aquel de La ciudad de lágrimas No le hacíamos Nada de daño Así que No sé No sé realmente Si el ataque es fuerte O si ellos son débiles Pero llegamos a nueva zona No tengo mapa De esta zona Cumbre de cristal Vamos a subir Llegamos a una nueva zona Que explorar Algo me dice Que entramos Por el lugar equivocado De hecho Creo que teníamos Que caer desde ahí arriba Pero Ya que estamos aquí No sé si recordarán Que es donde estaba La chica Que estaba como minando Había una zona Donde hormigueaba El suelo así Que normalmente Esa zona Es que podemos romper El piso Así que creo Que esa era la entrada Y nosotros Llegamos por otro lado Es que de un golpe Los manos Y llegamos a las minas Y llegamos a las minas Literalmente Y así la chica Estaba perdiendo el tiempo Minando Uno por uno Aquí Aquí no sé Aquí no sé Es una posibilidad Es una posibilidad Me atacan Ok, me atacan Tengo que tener cuidado De hecho creo que es el escudo Es muy fuerte el escudo Bueno, ya no sé Ahí vi como que le pegué Yo no le pongo No sé qué es lo que es fuerte Ok Oh, un gusanito Pobrecito Está muy triste Más enemigos Raros Con láser Ok, con láser Eso es nuevo El escudo es muy fuerte Joder Joder No sé si puedo Matarlos Les pegaba y no les hacía Ah, Cornifer Está por aquí Eso es bueno Vamos a ir por aquí Eso me va a matar Ay, 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 ay No te creo Ay, joder Sube 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 Cornifer, ¿dónde estás? Dice que hacia la aldea Sí, aquí estás Hola amigo En la otra zona Me dejaste vendido ¿Por qué te fuiste? Estoy muy resentido contigo ¿Vienes a escalar la montaña? He oído historias Sobre un camino Hacia la cumbre Demasiado lejos para mí Y no me gustan las alturas Comprar un mapa de la zona Por favor Antes me pinché con uno de esos cristales de ahí Están increíblemente afilados Y salen por todos lados Yo que tú tendría cuidado Si te diriges hacia arriba Pues supongo que hacia arriba es el camino Abajo había un banco Abajo había un banco Sí, es bastante afilado Pues no puedo subir ahí Creo que en algún momento voy a tener que bajar Porque al empezar hay un banco ahí abajo Y hemos dejado un gusanito también allá abajo O sea, es pegan duro esto para vos Banco Banco ¿Dónde está banco? Nuevo personaje Oh, voy a tener que pelear por el banco Esto no es gusto Esto no es nada justo No, no me gusta Desde aquí Desde aquí ¿Dónde estoy? ¿No anda la brújula o sí? Ok Ok Creo que me ha faltado Sí Sí la tengo instalada Vamos para acá entonces Adiós Pasemos de ellos Pasemos de ellos Porque Tengo que llegar A donde estaba De hecho estoy pensando En llegar A donde le estaba La chica minando Para entrar Por la zona Que era Creo que era Por aquí Por aquí Sí, por aquí Supongo que Ahí está todavía Ya no está Aquí está Entierra mi cuerpo Cubre mi coraza ¿Qué significado hay En toda esta oscuridad? Pero aquí permanezco Esperaré aquí por siempre Hasta que brote la luz De nuevo Creo que le lavaron El cerebro ya Pero no la voy a atacar Porque es pobrecita Pero creo que ya No es la misma chica Que conocimos Bien Esta es la zona Que les decía Podría haber hecho Algo ahí Vi algo ahí Ah, ni modo Bien Vamos a poder ir Al banco Que está ahí cerca Me conviene más No me debo pegarle Ah, pensé que iba a morir Dice que hay ahí Esto siempre es bueno Que es cierto Tengo que recuperar mi alma Tengo que tener más cuidado Porque no puedo morir Bueno Bueno, supongo que Perdido todo el geo Ok Casi muero El banco tiene que estar Justo aquí Espero que no sea Como el otro banco Aquí estás No me esperaba Que el otro banco Tuviera que pelear Para poder ocupar Ok Hay que tener cuidado Con eso Son plataformas De un solo toque Al segundo Ya morís Ese enemigo es nuevo Y este no es el camino A donde está mi alma Ok Puedo bajar No sé si me conviene Pega fuerte Desgraciado No tengo Creo Entonces esa cosa No hace daño Al golpearme Sino que Al estallar Esa cosa El cristal Por mi enferme Estaba diciendo Que Subiera Y yo estoy bajando Muy lógico De mi parte Llegué Llegué al banco De nuevo Bien No me quejo Voy a descansar Mapa actualizado Mapa actualizado Una zona algo grande Ahí no hay nada Ahí no hay nada Oh Le puedo regresar No dispar Eso es nuevo Mapa actualizado Que Plataformeo Ya he aguantado bastante No murió solo con esa cosa Así que Sigo sin entender que es lo que lo mata Y que es lo que no Solo sé que no murió Solo con el escudo Y no murió Solo con... No llego No llego Allá voy Sabía que no iba a llegar Aquí de nuevo Ok Bien Acabamos de descubrir que no puedo llegar a esa zona Vamos a ver Hay un canijo con una ranura Algún tipo de pase No No voy a salir con el truco Salir al menú Bien volvimos Como pueden ver Es mentira No podemos saltar ese pozo Así que vamos a necesitar algún momento Algo que nos dé un doble dash Vamos a ir a investigar hacia arriba Porque veo que hay dos caminos Porque... Es mentira Si vuelvo a intentar saltar por ahí Me voy a volver a caer Tengo que subir A lo loco Ah, es que... Salado Dos veces Dos veces No te creo Me va a matar la cosa Yo puedo hacer que desaparezca Es bueno saber Bien, ahí no vuelvo a entrar Qué puntería Pero en serio Qué puntería Oh, el gusanito ¿Es otro o es el mismo Que ya vimos anteriormente? Creo que es otro Me recuerdan a los hermanos martillo De esos Puedo seguir avanzando Por acá No sé en qué me aporta Supongo que Volvimos al camino principal Es mejor subir por el otro Entonces Solo para desbloquearlo Está bueno Pero Creo que Lo mejor sería ir por el otro Ahí no puedo subir Ni de chiste Entonces Este sí es otro gusanito Entonces Hay dos gusanitos ya Que Veo que no puedo subir Por aquí Entonces Tengo que Bajar Voy a volver a hacer El mismo camino A lo tonto Menos mal No me caí Ninguna vez Porque sería el camino Lo tonto Y con caerme Sería demasiado tonto Aquí se supone Que ya estuvimos Ahí está el amiguito Creo que Vamos a salvarlo ahorita No me va a matar Me va a matar No tengo vida Oh amiguito Que me diera vida Pero bueno Bien Uno menos Nos faltaría el otro Y estas cosas No las puedo matar Bueno No se como No se como Pueden matar Supongo que Solo con el escudo Mueren Y ya Vámonos Mira Mira Gracias Gracias Cornifer estaba por allá Vamos a ir por aquí nosotros Oh No me esperaba Eso Ok Podemos subir Otro gusanito Ok 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 Esto se ve bastante peligroso Y este me va a dar también Pasamos Está cerrado Obviamente Vamos a ir por aquí Vida Vida Gracias Así es Hay muchas puertas Por aquí Eso es Vida Ok 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 Bien Bien Recuperamos Vida Nunca he entendido Por qué Se me rompe La vasija Para arriba Para arriba O para abajo Cerrado Para abajo Entonces Más abajo Entonces Es Vida O que te hiale el truco ah desgraciado ah me van a matar bien mata ese por favor, mata el escudo mata el escudo sin el escudo, aquí estaría muy muy en problemas aquí el escudo me ha saludado de mucho en ese sentido me alegro haber cambiado hacia el escudo se nota que la necesitaba déjense de la orilla ajá, me dieron realmente no sé dónde estoy supongo que tengo que seguir bajando porque no entiendo qué más hacer ok, tal vez ahí puedo bajar no me fijé pues no tiembla la tierra no sé ya van 45 minutos no sé cómo llegar aquí ah, no fregués ay, desde el inicio no fregués no, tonto no, tonto pasamos puro milagro ok está bastante complicada esa zona toda la zona está bastante complicada hola amiguito si me matan pues ni modo me mataron no joder bien me mataron mapa actualizado está bastante complicada está bastante complicada esa zona más que todo por habilidad más que por enemigos difíciles pero lo vamos por aquí gracias por ver ya sabes si te gustó dale un like suscríbete activa la campana para que youtube te avise cuando suba un nuevo video y recuerda no somos pobres simplemente somos gamers nivel leyenda nos vemos en el siguiente gameplay chao chau 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 chau